Y dicen que esta noche, por ahí el chero paga todos los tragos Así que, aprovechando, vamos a ver si es cierto Suena, dice Oye, chero Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de aní Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Rí Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de aní Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Rí Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Rí Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo pasan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo pasan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de alí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de alí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tallan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz ¡Vamos! Seguimos siempre Bueno amigos y amigas, y nosotros así como están ustedes bailando y gozando Nosotros seguimos esta luna estocada y no pasa nada Bueno, así es que vamos a seguir con esta borde de diciembre y mañana A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo te he esperado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda, morena Y baila, morenita Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu sol Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te esperaba, yo ya decía vendarte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me cansé Estamos buscando una casita, donde he dicho yo siempre andaré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Pedaleale, pedaleale Fernando, esta es la joven, no pasará Andando, tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome en tanto odio, mirando el frente y para atrás Un lindo par de muñecas, de repente me voy a encontrar El cuate que la traía, en bicicleta la saco a pasear Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué corro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué corro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera pedalear Mete las velocidades, una y una y más atrás No me tengas de confianza, nunca se voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la voy a dar Oye paisa, pedaleale, pedaleale Hasta el invita, de Houston, de González Montando la bicicleta yo me sentía ya casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta que aquí en Luciana no hay nada igual Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué corro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Qué corro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué corro de cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera pedalear Mete las velocidades, una y una y más atrás No me tengas de confianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a dar Bueno, ya que estamos en la bicicleta Antes que se los reseque la cadena Nosotros vamos a seguir para que esta noche Con otro tema y esto que viene La vamos a tocar con un corazón para cada uno de ustedes Dice maestra ¡Suscríbete al canal! Yo sé que a ti te gusta, también a mí me gusta Yo sé que a ti te gusta, también a mí me gusta La entrega inmediata, la entrega inmediata La entrega inmediata, la entrega inmediata La entrega inmediata, la entrega inmediata 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 Yo sé que a ti te gusta cuando el cartero llega Yo sé que a ti te gusta cuando ella te la entrega La entrega inmediata, la entrega inmediata La entrega inmediata, la entrega inmediata Cantando, cantando, cantando y silbando La entrega inmediata, la entrega inmediata 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 Catando, catando, catando y silbando Catando, catando, catando y silbando Catando, catando, catando y silbando La entrega inmediata Bueno, y como todo lo que empieza Tiene que terminar Nosotros ya estamos a punto de terminar esta noche